Vamos a pasar al área de los helicópteros. Estamos en el área de los helicópteros. Aquí tenemos cinco piezas de cinco helicópteros. Entre ellos está el helicóptero del Teniente Coronel Domingo Monterrosa, que fue derribado el 23 de octubre de 1984, con la estrategia El Caballo de Troya. Eso consistió en que a Monterrosa le habían ofrecido ser ministro de Defensa. Entonces se abnegó más por atrapar Radio Benceremos o la comandancia de la brigada Rafael Arcesabra. Al darse cuenta de la comandancia de lo que le habían ofrecido y cuál era su abnegación, entonces toman la decisión de entregarle el equipo de Radio Benceremos. Le dan equipos falsos de radio con ocho tacos de dinamita, dos dispositivos, uno a control remoto y el otro con un instrumento. Le dan al grupo de compañeros huatecas, depositan el equipo, rean dos bolsas de sangre de pollo en el lugar y se van al combate con el ejército. Hacen el choque, se retiran y cuando llega el ejército encuentra todo el equipo, pero también encuentra mucha sangre. Le informan a Monterrosa y le dicen que han chocado con miembros de Radio Benceremos, que le han hecho mucha baja porque hay mucha sangre en el reto. Entonces Monterrosa ordena que la lleven a Huateca, pero que también la rastreen en el aire. La desesperación de él por presentar un trofeo más grande de una guerra solamente permite dos noches y tres días sin transmitir a la radio, porque la radio guarda silencio para darle más credibilidad. Se desespera tanto, convoca una rueda de prensa en San Miguel, se trae al Estado Mayor del operativo Otro Bola 4, un capellán y un periodista. Llegan a Huateca, hacen los movimientos, montan el equipo del helicóptero, los compañeros infiltrados activan la bomba y la bomba queda activada tirando la señal. Los otros compañeros están en el Cerro El Pericón con el altímetro, esperando a que el helicóptero tenga su elevación y que la señal de la bomba se alinee con el altímetro. Una vez alineado, le dieron la segunda explosión. Es donde explota el helicóptero a las 4 de la tarde y dos horas más tarde, sale Radio Benceremos ya reconfirmando la caída de Monterrosa, reconfirmando la caída del Teniente Coronel 2012. Esa fue la estrategia del caballo de todo. Estos dos cayeron en San Gerardo San Miguel y el roto representa el helicóptero donde venían los tres asesores norteamericanos. ¿Y ustedes, el ejército no se interesó por recuperar el helicóptero? Lo que pasa es que fueron estrategias también que se montaran para poder obtener esa pieza, también con la intervención de las Naciones Unidas. Había que también montar estrategias también porque si no el ejército se lo hubiera llevado. Y no hubiéramos tenido esa pieza muy esencial. Aquí tenemos morteros 120 milímetros. Los dos primeros de ellos fueron recuperados en la batalla de San Felipe en noviembre de... ¡Ahí se pueden quedar! No hay problema, no hay pena, ahí se pueden quedar. Sí, gracias. Fueron recuperados en la batalla de San Felipe en noviembre del 82. Tienen un alcance de 6 kilómetros y medio. Su bomba pesa 35 libras y totalmente el mortero pesa 600 libras. Cuando se trasladaron de San Felipe hacia acá, Morazán, se tuvieron que trasladarse en 6 bestias y era muy difícil. Se llevaron muchos días. Entonces fueron colocados en diferentes lugares estratégicos para poder borbandear al ejército. Una vez que se agotaron las municiones, la guerrilla lo que tuvo que hacer fue enterrarlos. Enterraron los morteros para que el ejército no los volviera a utilizar. El tercero se recuperó en el cerro Cacahuatique. El cuarto es un cañón 75 milímetro, tiro directo sin retroceso, tiene un alcance de 500 metros. Este cañón tiene tres guerras, algo increíble. Este cañón es fabricación china, tiene la guerra de Vietnam, después lo enviaron a Nicaragua con la guerra con Somoza y después lo enviaron al Zapatón. Y aquí quedó para la historia. Vamos a pasar donde está el cráter de la bomba de 500 libras. Donde están los carros blindados. Perdón, perdón, me estamos saltando. Donde están los carros blindados. Estos son parte de los testimonios anónimos. Sobre la masacre de Musote, sobre la masacre de La Joya. Aquí tenemos los dos carros blindados, que son parte de la historia. Son el reconocimiento francio-mexicano de 1982. Cuando reconocen a la fuerza del FMLN como una fuerza beligera. México dona el carro blanco a la comandancia general para que puedan movilizarse con toda la seguridad en México. Después de los acuerdos de paz, es introducido con placas diplomáticas y se lo asignan al ex comandante, Chafik Jandari. Una vez venciendo las placas diplomáticas del periodo, la Embajada de México lo recupera y por medio de las gestiones del embajador mexicano, el señor Antonio Villegas, se hacen las gestiones ante el presidente de la Madrid para que lo donen al Museo de la Revolución como una pieza valiosa. El Pichot es francés de Dona Francia y se lo asignan al ex comandante Joaquín Villalobo. Viene a nombre de él y le saca placa salvadoreña y es el que queda circulando una vez que quitan el campo. Son totalmente blindados. No le entran las balas ni de AK-47 ni la M-60. El blanco pesa dos toneladas y el gris pesa dos toneladas y media. Tienen autodefensa. Cada carro tiene un tanque lleno de aceite. En cualquier persecución era derramado el aceite para que se resbalara el carro de atrás. Tienen escotilla para depositar bombas de humo y perder al persecutor. Extinguidores internos por cualquier bomba incendiaria que le cayera encima. Entonces activaban los botones, se activaban los extinguidores y apagaban el juego. Estaban bien preparados. Muchos hablan y dicen son los carros de Jace Bond. Inocablemente. De aquí vamos a pasar a la Radio Venceremos, la quinta sala. Que es donde tenemos el equipo de Radio Venceremos. El original y el sobreviviente. Así es. Aquí vamos a hacer una aclaración. Porque no nos gusta que la verdad que hablen mentira. Nosotros no queremos que a la gente se le dé a tol con un dedo. Porque hoy en día muchos se están apegando y están hablando un montón de mentiras. Radio Venceremos. Este es un equipo de comunicación de barcos viejos mexicanos. Fueron extraídos de los barcos, fueron modificados para que sirvieran como un transmisor de radio. ¿Por qué razón? Porque se estuvieron buscando diferentes tipos. Pero igual, ellos soportaban movimientos, soportaban agua, agua salada que era, sol y bastante temperatura. Aquí, en la guerra, se necesitaba movimiento, golpe. Entonces, daba el punto para poder elegir este equipo, ¿verdad? Para utilizarlo como un equipo de radio. La otra modificación que se le hace al equipo de la radio es cómo sacar la señal por el alambre de Cuba. No transmitir por el alambre de Cuba, como lo saben decir otras personas. Y en otros lugares. Es cómo sacar la señal. Se hicieron las modificaciones, se comenzó a probarse metro por metro, ¿verdad? Hasta tener una larga distancia. Y eso se hizo cuando el gobierno de El Salvador recibió los famosos goniómetros por parte de los Estados Unidos. Esos son pequeños equipos que subían tres helicópteros y donde pegaban la señal, ahí había la salida de una comunicación o de una transmisión. Pasaban la información y las coordenadas a la artillería del ejército y bombardeaban ese punto. Entonces, para poder tener a salvo lo que era el ejército, se sacaban una larga distancia, se cortaba el alambre, se subía a un árbol y de ahí sacaban la señal. El otro compañero con las pequeñas antenas repetidoras que estaban, agarraban la señal y la comenzaban a distribuir. La antena que está adentro era la que utilizaba Radio Vencearemos cuando todo estaba tranquilo. Se colocaba en la copa de los árboles y dentro de la corteza del árbol venía introducido lo que era el cable. Hasta llegar a la tierra. La cabina con los cartones de huevo ya fue construido después de los acuerdos de paz. Se construyeron con los cartones de huevo para hacer acústico lo que era la cabina y comenzar a transmitir ya literalmente de la espinada. Una pregunta, ¿y el aparato que tiene Salvador Consalvi allá en el museo? Ese es el tercer vikingo. Ah, el tercer vikingo. Sí. Ya es un poco más moderno, más reciente el equipo, ¿verdad? Sí. Bueno, hubieron tres vikingos. El vikingo uno que se pierde. Se pierde un choque que hubo y el vikingo dos que es el que terminó la guerra. Este es el vikingo dos y el vikingo tres que es el que estaba enterrado y es el que tiene ahorita Carlos Consalvi. Ah, ok. Santiago. Sí. Pasamos a la otra antesala donde está el resto del equipo de Radio Benceremos. Tenemos un televisor con una pequeña pantalla de una pulgada cuadrada. Aquí podemos observar el pequeño televisor. Ahí rastreaban las noticias nacionales e internacionales. Y los días sábados cuando tenían la oportunidad miraban a cantimplas. Algo increíble. Aquí muchos jóvenes dicen el gran plasma que tenía la guerrilla. Pero la realidad que sí porque acá donde no había luz todo era oscuridad. Nadie conocía un televisor. Nadie sabía cómo estaba allá aquel lado de tantos años de estar aquí metido en esto. al ver un pequeño televisor híjole, era un gran plasma prácticamente porque la vista se acostumbra a lo pequeño y miraba todo muy bien. La mini computadora y el de la Max que era lo que utilizaba radio en cerebros. Aquí hacían las cuñas con los niños también. Grababan las cuñas. Sí. Sí, también sí. Aquí tenemos lo que son los famosos radios carpinteros. Eran pequeños equipos interlocutores de casa que fueron modificados. Sacaron dos líneas, una se conectaba en el alambre de púa y la otra se metía en tierra. Y se abrió una comunicación de campamento a campamento por medio de los alambres de púa. Estos sí trabajaron en la parte de la comunicación por medio de los alambres de púa. O sea, que esto era como cuando nosotros agarramos un par de vasos o un par de tarro, le poníamos un hilo al otro lado. Hola, ¿cómo estamos? Entonces se escucha bien. Entonces, casi igual era esto. Y aquí no se utilizaban clave. Y así, los famosos radares, los potentes radares que tenía el ejército no podían capturar la comunicación. Se llegó un tiempo donde el ejército se preguntaba cómo hacer la guerrilla para coordenar combate si no tiene comunicación. Más ellos no sabían que era por medio de los alambres de púa. Cuando ellos se enteran, comienzan a cortar los alambres de púa. Cuando cortaban el que se estaba utilizando, salía un grupo de compañeros con otro pedazo de alambre y solamente lo amarraban y ya está. La comunicación seguía abierta. Fueron parte también de la estrategia. Y esto se realiza después que se hace en la radio de Cereos. Aparte de eso, ocupaban también los radios de Guión Música. Le ponían un switch donde le subían el switch y escuchaban música normalmente. Le bajaban el switch, sacaban las dos líneas, se conectaban y se envía como un radio de comunicación. Era esta medida. Acá tenemos lo que son los conoboses de Morazán. La asistencia médica de una compañera. Los... Parte de los locutores de Radio Venceremos. Ahí tenemos a Santiago, a Leti, a Marvin, a Maravilla y a Marbella. Y parte del camuflán que también se utilizaba. Esa es otra cosa. Aquí muchos saben decir el uniforme guerrillero. Me voy a poner un uniforme guerrillero. Voy a agarrar el arma guerrillera. ¿Cuál es el uniforme guerrillero? La ropa no es un uniforme. Porque ese uniforme verde olivo que andaba el guerrillero se lo quitaba a un soldado. Lo recuperaba. El uniforme guerrillero real es la piel. Porque con la piel se le ponía cualquier ropa y cualquier... cualquier camuflaje. Ya sea hoja, sea rama. Ese era el uniforme guerrillero. Y ese uniforme ni se presta ni 10 kilos. Es un uniforme. El arma guerrillera ese fusil tú se lo quitaste del soldado. O ese fusil te vino de Nicaragua o te vino de Rusia. Los guerrilleros. El fusil guerrillero era la mente y el corazón. Sin esto no podías manejar un fusil. Ese es el fusil. También daban programas de alfabetización, ¿verdad? Sí. Los programas en los campamentos guerrilleros se daba la alfabetización porque todos los compañeros tenían que aprender a leer y escribir. Todo aquello que no sabían. Porque así tenían ese conocimiento de poder saber por qué estaban en la lucha. Por qué tenían un fusil en la mano. Esto es lo que contiene la quinta sala Radio Venceremos. Vamos a pasar al tráter de la bomba de 500 libras y a la tumba del compañero chileno. ¿Quién era ese compañero chileno? Lo vamos a explicar cuando estemos cerca de allí. Ahorita lo que les voy a explicar es que este lugar aquí donde estamos en el área del museo de la revolución aquí se reunieron por primera vez los cinco comandantes del FMLN. Acá. Se tomaron tres cerros de seguridad el cerro de Perquín el Pericón y el Gigante y no se permitía que el ejército pudiera ingresar ni por aire ni por tierra y se declara Perquín como la capital guerrillera. Posteriormente a esa reunión hubieron muchas reuniones de diferentes comandancias de diferentes de diferentes organizaciones también para poder tomar muchas decisiones y estrategias. e incluso miembros de Radio Venceremos también hubieron reuniones de ellos y por eso esta zona de acá se declara como la capital guerrillera porque aquí se podía caminarse con toda la tranquilidad. Aquí estamos frente a la tumba del compañero Rodrigo Cifuente Carmona conocido como José Luis el Chileno. Este compañero fue el jefe de las fuerzas especiales del ERP. Lamentablemente llega a morir en el 88 en el Cerro del Tigre y después de los acuerdos de paz se quiso enviar a su país pero su familia no creía en la muerte para ello estaba vivo entonces no lo aceptaron se trajo a Perquín aquí fue enterrado al pasar el tiempo y no tener noticia la familia envía una comisión chilena a hacer las investigaciones le confirman su muerte y el 17 de febrero del 2010 vino su madre a conocer el lugar donde estaba enterrado su hijo ese día estaba todo preparado hasta para la exhumación pero ella toma la decisión de dejarlo dentro del Museo de la Revolución y dentro del pueblo salvadoreño para que él represente a todos los extranjeros que entregaron su vida por este pueblo y respetando la ideología de morir por un pueblo marginado por eso ella lo deja y para que se reconfirme la solidaridad de los pueblos porque aquí en este país hay muchos extranjeros que están enterrados que entregaron su vida y a cambio de qué ellos no andaban a cambio de dinero ellos no andaban ganando un centavo ellos andaban por la libertad del campesino del obrero del estudiante que se erradicara la represión que se erradicara el genocidio y las desigualdades sociales aunque hoy en día la desigualdad sigue igual pero igual y ahora es un poco más 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 suave como se dice no es tan como era antes que antes no permitía que el hijo del obrero campesino aprendiera a leer y a escribir no tenían derecho solo tenían derecho los hijos de los ricos nada más para seguirnos pisoteando nada más aquí tenemos el cráter de una bomba de 500 libras cayó en agosto de 1981 cuando fue borbandeado Perquín por primera vez lanzaron 6 bombas 2 cayeron en el pueblo 3 cayeron en el cerro y la que cayó aquí este es el cráter que deja la profundidad no es la exacta le faltan 4 metros más de profundidad la dimensión que dejó esta bomba fue de 7 por 7 7 de profundidad y 7 de ancho tiene un alcance de 500 metros a la redonda ese es su radio son 500 metros lo que cubre una bomba de 500 libras 100 metros con la onda expansiva que igual lo mata más 400 metros más 400 metros con las esquinas esta es una bomba de 500 libras que cayó en otra zona fue sacada extraída por los explosivistas fue desactivada en sus 3 puntos y fue cortada esta bomba fue cortada con una sierra de mano y agua y agua para que no explotara por eso se llevaban mucho tiempo en cortarla eran de 6 meses lo que se llevaban y el que la estaba cortando tenía que estar solo en un radio de 500 metros por si acaso fallaba solamente él desaparecía eso era lo que se agarraba ahora el consejo que nosotros le damos a los jóvenes es que estudien que aprovechen el sacrificio de su padre el sacrificio de su maestro se preparen se profesionalicen porque son el futuro de este país y con eso van a levantar este país y que sigan luchando diplomáticamente no con las armas en la mano ese es el mensaje que nosotros le damos a los jóvenes que lean y que lean muchos libros para que el mundo lo miren con una ventana tan grande no con una ventana pequeña y así nadie me le va a dar a tonto un dedo para concluir muchas gracias Felipe información ¿todos los días está abierto? el museo de la revolución está abierto de lunes a domingo de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde ¿todos los días del año? todos los días los 365 días ok y el festival de invierno ¿qué es en sí? el festival de invierno cuando se comenzó se estaba celebrando los acuerdos de paz y la última desmovilización del último contingente armado hoy en día se celebra la recuperación de la cultura de la zona también la celebración de los acuerdos de paz ¿verdad? y este también la parte también de la última desmovilización ¿verdad? del último contingente esa es la cuestión del festival de invierno es la celebración pero claro que hoy en día pues prácticamente pues esperamos ¿verdad? que así a la influencia de personas nos sigan visitando ¿verdad? a este lugar histórico porque Perquín o sea Mora San ¿verdad? está lleno de historia es donde el viento es donde el viento susurra su historia a través de los pibos muchas gracias muchas gracias Felipe por tu narración y que vamos a compartir en YouTube para que vengan y se acerquen y apoyen este movimiento así que desde acá desde el museo de Perquín me voy despidiendo con toda esta información valiosa que tenemos en un mes de agosto del año 2014 para todos ustedes Jason Galvez y presentándoles siempre un poquito más de nuestra querida patria El Salvador hasta la próxima